Este segmento llega en parte por Mazeman Honda, donde encuentras una gran variedad de motocicletas para la aventura al aire libre. Tenemos minimotos o las piezas que buscas disponibles en nuestra tienda. Para mayor información llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. ¿Qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes, la temporada de fútbol americano de los Arizona Wildcats está a la vuelta de la esquina. Una nueva temporada y una nueva oportunidad para que los gatos salvajes vuelvan a ser los mejores del país. Veamos. El equipo de Arizona terminó la temporada pasada con un récord de 5 victorias y 7 derrotas, en la cual prendió las alertas para poder mejorar esta temporada. Por eso, los gatos se han reforzado con algunos jugadores de primero y segundo año. Esto da fuerza a un equipo con talento, rodeado de jugadores con experiencia. Así que esta temporada los gatos salvajes tienen que salir a ganar y demostrar de qué están hechos. Además, esta temporada es especial, ya que es la última temporada que juegan en la conferencia de los 12 del Pacífico, antes de moverse a una nueva conferencia, los 12 grandes, para la próxima temporada 2024. Yo soy Luis de Nojean, para Andeportes, en nuestra hora con Leti. Este segmento llega en parte por Muselman Honda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.